Lo más importante es, como somos adscritos ya a los gobiernos municipales, es poner en consideración un proyecto de ordenanza, la misma que ha sido analizada por los diferentes cuerpos de bomberos de la provincia de la SOAI, porque en lo del Ecuador hemos adaptado a nuestras costumbres, a nuestras obligaciones que cumplimos a diario y ponemos en consideración tanto de usted como de los señores de Díaz para que haga un análisis y vean lo conveniente de esta ordenanza. En todo caso, nosotros no queremos imponer nuestro criterio, sino algo que está basado en las leyes y las resoluciones únicas. Obviamente comprendemos que esa función le corresponde al gobierno autónomo de la Secretaría de Estado Local, pero con la finalidad de realizar aquello y de facilitar un poco la situación, conociendo la realidad del cuerpo de bomberos, que ya está dado al decreto presidencial y ya no hay nada que cambiar en aquello. Nos hemos permitido, a través de un diálogo nacional con los cuerpos de bomberos, facilitar, eso creo que es la palabra más conveniente, a los gobiernos autónomos descentralizados, elaborar un proyecto de ordenanzas para facilitar, repito, la ascripción y la transferencia de competencias en lo que corresponda. Basados, aquí está el proyecto, basados primeramente en la ley, en la constitución, que es la carta magna de nuestro país, segundo en la ley de defensa contra incendios, pasando obviamente por el COTAD, que es la que está dirigiendo a los municipios ahora. Entonces, lo que aquí vamos a encontrar es justamente un proyecto de una ordenanza que facilite el trabajo en bien de la ciudadanía, partiendo del principio que obviamente el municipio y los cuerpos de bomberos estamos dirigidos hacia allá, enfocados directamente al servicio de la comunidad y por ello que en el momento que ustedes se permitirán dar lectura, van a encontrar simplemente eso, cómo facilitar el trabajo del cuerpo de bomberos junto con la ley de defensa y municipalidad en beneficio de la ciudadanía. Lo que pasaba antes que cualquier resolución, teníamos que esperar desde Quito, desde la Secretaría de Gestión de Riedos, ahora tenemos que llegar al municipio porque ustedes son nuestras autoridades, usted es nuestra máxima autoridad, señor alcalde, y de eso estamos muy convencidos porque las gestiones que en lo posterior hagamos, lo que queramos hacer en bien de Giron será más bien consensuado con usted. Yo creo que el 99%, por no decir de su totalidad, de gironenses están satisfechos, gracias a Dios por la labor que cumple el cuerpo de bomberos, siempre ha sido una de las instituciones más aceptadas por la ciudadanía y queremos que eso se mantenga y para beneficiar, repito, a la ciudadanía que es para quien trabajamos, para quien los compañeros voluntarios, el personal rentado de la institución y los bienes que tenemos por años y años de trabajo, de adquisiciones de trabajo con la ayuda de gironenses que están en el exterior, de gironenses de aquí de la ciudadanía, misma de Girón, del Estado, por supuesto, del gobierno municipal igualmente hemos adquirido. Entonces, señor concejal, señor alcalde, esa es nuestra propuesta. Estamos con la resolución del gobierno de que no podemos nosotros recibir los impuestos de la empresa eléctrica como estuvimos antes, es grave realmente. Están las cuentas cerradas ya y necesitamos, y les pedimos, permítanos hacerlo, les solicitamos de la manera más comedida que a la verdad posible se sirva en tratar este proyecto porque vamos a escuchar en lo financiero, tenemos problemas porque ya se cortaron las cuentas, se cerraron las cuentas más bien y necesitamos viabilizar también aquello. Y al momento de no contar con las claves para el ingreso al sistema, no podemos realizar ninguna transacción. Uno de los requisitos posiblemente nos van a exigir lo que es la ordenanza. Entonces, estamos en el proceso del cierre contable. Mientras tanto, este mes se han suspendido lo que son el pago de servicios básicos y posterior posiblemente el sueldo del personal, lo que corresponde también al pago de combustible y otros servicios. Lo que se ha hecho o se está haciendo últimamente es simplemente el cumplimiento de la Constitución aprobada por nosotros mismos, dando ejecución a estas instancias que legalizan ya el manejo local de las instancias públicas. Nos llena más bien de inmensa responsabilidad al saber que la institución bomberil ha estado siempre pendiente del bien, no solo en atención a los riesgos, sino también motivando en el ambiente social, desarrollo y todo ello. No vamos a menoscabar los recursos, que no es del municipio, sino que es una institución al servicio de la comunidad. No podemos armar los recursos, sino más bien gestionar para mejor equipar y poder estar atentos a la población. Lógicamente, todo lo que se vaya a hacer a futuro, como ustedes lo venían haciendo, debe estar enmarcado en la situación legal. En la situación legal, que como ustedes ya lo plantean, la ordenanza será el camino legal que nos permita caminar al cuerpo de bomberos y exigirnos mutuamente, ya que hay una responsabilidad ejecutiva y también hay una autonomía administrativa de parte de ustedes. No lo duden, todo lo que está bien seguirá mejor. Y si algo está mal, como humanos, tendremos que todos hacer un esfuerzo por mejorar. No puede ser que un señor bombero dé toda su vida, pero sin estar cubierto, por ejemplo, con un seguro. Esa es una preocupación del Estado y preocupación también nuestra. Si fuera pertinente, que nos permitan estar cuando sea necesario tratar aquello, podríamos estar aquí para dialogar y para ir juntos en lo que tengamos que conversar para beneficiar a la ciudadanía. Acogemos esta ordenanza, que va a ser inmediatamente puesta a la Comisión de Legislación, para que en la prioridad posible sea analizada, sea encaminada de la mejor manera, y así podamos facilitar el normal desenvolvimiento del cuerpo de bomberos.